Bueno, me presento de nuevo, yo soy Sebastián Andréni, el matólogo del Hospital Salvador, acá en Providencia. Casi todos ustedes entonces me envían casos, no solamente a mí, sino que al doctor Muñoz, Alonso Muñoz, al doctor Guaya, que somos los que estamos recibiendo sus imágenes de Hospital Digital. Y la idea es comenzar ahora con el envío también de estas imágenes apoyadas con dermatoscopía. Es por eso que van a recibir entonces, ya por lo que estamos conversando, algunos centros han recibido estos equipos, pero la idea es que ojalá todos los centros de la red puedan tener este equipo para apoyar las fotografías que nosotros recibamos. Ahora, como les comentaba, el aparato del dermatoscopio es un aparato que no es invasivo, que amplifica las imágenes que nosotros vemos en la piel y que permite ver estructuras no solamente de la superficie, sino que de las partes incluso más profundas de la piel llegando hasta la hernia superficial, ya que elimina un poquito la reflexión de la luz y por lo tanto permite imaginarse un poquito lo que nosotros vemos con la histología. Por lo tanto, mejora el diagnóstico en forma considerable con respecto a la visualización clínica. Ahora, hay varios estudios, varios trabajos que demuestran que la teledermatoscopía, que es lo que vamos a implementar en nuestro servicio, incrementa considerablemente también el número de casos resueltos sin necesidad de consultas presenciales, ya, por lo tanto nosotros podemos hacer un diagnóstico a distancia bien preciso sin necesidad que el paciente tenga que venir a la consulta. Para el melanoma es para lo que nació esto, ya, que incrementa la sensibilidad diagnóstica de forma muy considerable, reduce también el número de biopsias innecesarias. A nosotros nos llegan muchos casos que son parecidas a que era 12 o rey, entonces muchas veces queda como la duda y la única forma de diferenciarlo es con la evaluación presencial, pero esto evitaría muchas veces el traslado a un paciente. Es fácil de usar, es breve en general, es como se fijan en este equipo, digamos, está hecho para meter y sacar fácil en el teléfono, por lo tanto aumenta a lo más, uno, dos, hasta tres minutos con suerte de lo que se demoran en tomar una fotografía a un paciente, por lo tanto no es algo complejo de realizar. Y ayuda a muchas otras cosas, digamos, el paciente que tiene muchos NEI ayuda también a pesquisarlos, de hecho estos equipos están hechos también para que esos mismos pacientes manden la foto a su dermatólogo sin necesidad de ir a consultar, pero también nosotros lo utilizamos en forma presencial para delimitar márgenes, para focalizar qué lesiones requieren biopsia. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, en Chile y sobre todo en nuestro servicio hay un número considerable de pacientes con melanoma y esto ha ido aumentando de forma considerable, ya, no es un misterio. Ahora, estos son los típicos criterios que nosotros clínicamente deberíamos saber, digamos, que son los que nos orientan hacia el melanoma, que es el ABCDEFG, ahora se agregaron, que aquí lo voy a ejemplificar de forma rápida, el A es la simetría, ¿cierto? Como en este caso, es una lesión que si lo cortamos con el 4 con una pizza, claramente es asimétrica. El B es el borde, que se ve donde está la flecha, el borde como que trata como de extenderse un poquito, como que tiene una patita, digamos, eso es el borde irregular, ya en este caso se ve claramente un borde irregular. Estos son casos del hospital, pacientes con melanoma. Más de tres colores también nos tienen que sospechar, ahora muchas veces clínicamente no vemos esos tres colores, pero la dermatoscopía, si se fijan como la imagen de la izquierda, se destaca mucho más fácil esa diferencia de colores. El diámetro también nos tiene que hacer sospechar, ahora nosotros podemos encontrar melanomas de menos de 6 milímetros, pero ya sé que una lesión de más de 6 milímetros, sobre todo que está evolucionando, que es la E, o sea que está cambiando, que está creciendo, nos tiene que hacer sospechar. Se fijan que aquí también la dermatoscopía, que se ve donde está el recuadro, se nota mucho más claro los criterios de una lesión asimétrica que no es ordenada. Y E, como les decía, ya es la evolución, o sea el lunar que está cambiando, que está creciendo, deberíamos de enviar una fotografía con dermatoscopio. Ahora muchas veces puede ser lesiones más o menos simétricas, como se ve en la imagen superior, sin embargo puede ser un melanoma, y aquí también se ve en la imagen inferior también un melanoma de la uña, que clínicamente quizás no se ve un criterio muy clásico, pero con la dermatoscopía nosotros podemos ver algunos criterios que sí se pueden ver. E también es elevación, que esto sobre todo va a melanoma nodular, o sea lesión que se está elevando de forma rápida, nosotros deberíamos de hacer sospecha. F es de feo, o sea el lunar que destaca con respecto al resto, que no tiene el mismo patrón que el resto, debería ser sospecha también. F también es de firme al tacto, o sea lesión que crece rápido, que es firme al tacto, digamos de sospechar también un melanoma nodular. Y grande o más grande o más gordo, también melanoma nodular, o sea lesión que crece de forma más rápida. O nuevo lunar también, ya, en general el melanoma sabe que casi el 75% va a ser lunar nuevo, digamos, no es un lunar que viene de otros lunares, sino que es un lunar que está creciendo de forma de nuevo. Y eventos como el sangrado, picazón, dolor también nos tienen que hacer sospechar como una lesión maligna. Ahora lo que sabemos es que a mayor tiempo que se demora en hacer el diagnóstico, más se profundiza el melanoma y por lo tanto más aumenta la tasa de metástasis y por lo tanto la tasa de letalidad. Por lo tanto aquí es clave que nosotros estemos coordinados para que el paciente que sea sospechoso lo veamos rápido también acá en el hospital para poder hacer un tratamiento precoz. Y la hematoscopía lo que se sabe es que nosotros lo vamos a encontrar muy muy a tiempo, o sea, el melanoma nodular invasor lo diagnostica cualquier persona, hasta el portero, ¿cierto? Porque es una lesión que está sangrando, que está doliendo, pero no es la idea encontrarlo en esa fase, sino que la idea es cuando sea recién una lesión que ojalá microscópicamente nosotros encontremos algún cambio. Y eso es lo que permite la hematoscopía, adelantarnos de forma muy temprana al diagnóstico. Ahora, factores de riesgo de cáncer de piel, obviamente las personas que han tenido mucha exposición solar, fototipos más claros, las edades mayores que aquí en nuestro servicio atendemos muchas personas pasados los 50, 60 años con gran cantidad de cáncer de piel. Y es súper importante que siempre nos informen si es que han tenido ya pacientes con melanoma, si es que han tenido también un cáncer distinto no melanoma, si tienen múltiples lunares, si tienen algún tipo de antecedentes de factores de riesgo de hacer algún cáncer de piel, eso es importante a la hora de derivar. Lo otro importante también es si está consultando por alguna lesión específica, preguntar si es que es una lesión más o menos reciente, si ha cambiado tamaño, si presenta o no alguna lesión, alguna molestia, algún signo preocupante. Y si es que tiene múltiples lunares, poner énfasis en si es que el lunares es nuevo o no y si es que ha cambiado. Y si es que también tiene múltiples lunares, buscar todo lo que yo ya les mencioné, el ABCD, el signo patito feo, comparar con el resto de los lunares para ver cómo se ven. Ahora, ¿cuándo debe realizarse una dermatoscopía? Ya hablamos un poco acerca de los lunares y melanomas, sin embargo la dermatoscopía tiene gran relevancia también en lesiones pigmentadas no melanocíticas, en cuanto a la queratose borreica, que es uno de los grandes motivos de derivación, nos ayuda a diferenciar lo de los melanomas y las queratose de los neos, digamos. Y por otro lado los otros carcinomas, el vasocelular, el espino celular, los dermatofidromas, lesiones vasculares, las lesiones no pigmentadas también. Y incluso algunas enfermedades que yo les voy a mencionar con ejemplos, como la alopecia areata, la psoriasis, los moluscos, la sarna incluso, permite apoyar con el dermatoscopio y con eso nosotros podemos hacer un diagnóstico de distancia. Ahora, algo que ya les habíamos mencionado cuando estamos conversando con el doctor Gatica es que los equipos que ustedes recibieron son por defecto con luz polarizada, por lo tanto no hay que elegir si es polarizada o no polarizada. Esto es lo que yo les he explicado un poco, de que a ojo desnudo la luz refleja y nosotros nos alcanzamos a ver muy profundo la piel. Sin embargo, con la luz polarizada, sobre todo, nosotros vemos también que la piel no refleja y por lo tanto vemos más allá de lo que podríamos ver con el ojo desnudo. Y vemos estructuras en la piel que permiten más o menos imaginarse qué estructuras hay por debajo de la piel y que nos pueden orientar a un diagnóstico. Y según el tipo de pigmento, nosotros también nos imaginamos qué tan profundo está la lesión. Entonces nosotros, por ejemplo, al ver un melanoma que tiene ya un color como un velo azul, sabemos que está ya pasando la barrera dermoepidémica que es un melanoma invasor, por ejemplo. Entonces hay una correlación bien definida y bien estudiada entre lo que nosotros vemos con el dermatoscopio y lo que nosotros vemos en las estructuras de la piel. Y eso se da también por la forma que tiene la piel, que tiene una estructura en que se ven los orificios de las salidas foliculares y estas papilas dérmicas que al generar en el pigmento ciertas imágenes en la superficie de la piel, nosotros nos imaginamos también en dónde está localizada la lesión y en qué tipo de lesión es. Por ejemplo, al ver este tipo de lesión, que es una red pigmentada simétrica, yo puedo decirles con certeza absoluta que es un nebo melanocítico de la unión. En cambio este, como es un patrón que es especial, digamos, que no tiene una red de pigmento, yo sé que es un léntigo solar. Sin embargo, clínicamente probablemente los dos se ven igual. O sea, si me mandan una fotografía sin dermatoscopio, yo no les voy a poder definir si es uno u otro. Aquí lo mismo, ya se ve un red que parece, digamos, una lesión simétrica, sin embargo, tiene estas estructuras blanquecinas que se llaman red inversa o retículo pigmentado negativo. Y eso es un melanoma. Si nosotros vemos esta lesión clínicamente, nos podemos equivocar. Y si es una lesión simétrica, una fotografía que, aunque nos digan que es una lesión nueva, podemos quizás subestimar la gravedad que puede tener esto, que es un melanoma que probablemente ya está invadiendo y que en un par de meses el paciente va a tener metástasis. Ya por lo tanto es súper relevante que todas las fotografías de aquí en adelante, ojalá, las puedan enviar siempre con dermatoscopio. Ahora, un truco importante para que estas lesiones y esta estructura se vean bien claras, y ojalá, limpiar las escamas, ya, y para eso es importante tener siempre a mano un poquito de alcohol y rociar con alcohol, que ahora menos mal que todos tenemos, digamos, por el tema de la pandemia, o puede ser incluso un poquito de gel de ecografía, que eso también permite como limpiar las escamas y permite ver de mejor forma las estructuras. Bueno, aquí se ven otros ejemplos de cómo nosotros vemos con la dermatoscopía distintos criterios. Aquí en este caso se ve patrón pigmentado tipo azul en pimienta, que son imágenes en regresión que pueden simular también melanoma, pero que puede ser solamente una creatose o reica. Y aquí se ve también claramente un melanoma al verlo con dermatoscopía, porque se ven estos bloches, que son estructuras como de pigmento que no tienen una estructura bien clara, que muchas veces al verlo de lejos no llaman tanto la atención como sí llaman la atención al verlo con dermatoscopía. Y este color, como yo les decía, a mí ya me está anunciando, digamos, de que probablemente es un melanoma que ya está invadiendo la barrera de la dermatoepidémica. Aquí se ven otras estructuras también que muchas veces clínicamente se fijan, puede parecer una dermatosis, o sea, una queratosis o reica. Sin embargo, al verlo con la dermatoscopía, se ven proyecciones que son de forma irregular, proyecciones asimétricas radiales. Esto ya es un melanoma, un melanoma que está invadiendo. Aquí lo mismo, clínicamente también es una lesión que, bueno, ya es sospechosa, pero la dermatoscopía es muchísimo más sospechosa. Y aquí se ve esta zona que se ve como un velo azul blanquecino, que era lo que yo les decía, que ese azul en general habla de invasión. Ahora, en lesiones acrales, nosotros en nuestra raza, tanto los asiáticos, los de origen también mapuche, tienen más incidencia de melanomas acrales, que son melanomas que son de las palmas, de las plantas o de las uñas. Y muchas veces se pueden ver como una pequeña manchita, como en este caso, pero clínicamente si nosotros vemos esta imagen, que aquí se ven chiquititas, no podemos diferenciar lo que sí nosotros diferenciamos al ver con la dermatoscopía, que aquí se ve claramente la diferencia entre uno y otro patrón. Y cada uno de estos patrones me habla de o criterio benigno o criterio maligno. En general, las zonas cuando son más desestructuradas, cuando son zonas que no son con un pigmento más claro, en general ya son estructuras que pueden ser más sospechosas. También podemos ver en la dermatoscopía estructuras que son blanco brillantes, que es súper importante cuando tomen la fotografía, ojalá se puedan enfocar bien, porque es importante también la fotografía bien enfocada de la dermatoscopía, porque nos permite ver muchas estructuras que nosotros tenemos que tratar de interpretar. Por ejemplo, aquí se ven estos vasitos que se ven como una rama de un árbol, se fijan, por eso se llaman vasos arborescentes. Se ven estas estructuras blanquecinas también brillantes, se ven nidos, entonces todo esto, la suma a mí me dice que podría ser un tipo de tumor invasor y probablemente puede ser un carcinoma vasosolver, pero también podría ser perfectamente un melanoma. Las estructuras en regresión son estructuras blanquecinas, ya que muchas veces hablan también de un melanoma que ya está en fase de regresión, o sea puede ser un melanoma súper invasor como en este caso, pero que sin embargo se ve como una mancha blanca, y ahí esto aunque sea blanco puede llegar a ser muy muy complicado de tratar. Ahora nosotros utilizamos una técnica que se llama de dos pasos en general de dermatoscopía, que sirve para decir esta lesión es melanocítica y por lo tanto puede ser un melanoma, o no es melanocítica y por lo tanto puede ser o benigna, o un vaso celular, o un espino celular. Y en general lo que hacemos es buscar si tiene o no tiene criterios de lesión pigmentada, buscamos retículo pigmentado, y en eso vemos todos estos tipos de criterios, que eso no me interesa por si acaso que lo sepan, sino que vean hartas imágenes para que vean más o menos cómo se deberían de ver las imágenes bien enfocadas para que nosotros nos orientemos. Entonces en este caso si nosotros vemos esto, ya sabemos que esta lesión es melanocítica, por lo tanto buscamos criterios de benignidad o malignidad para ver si es que es un melanoma o no. Ahora hay lesiones también que tienen red de pigmento y que no necesariamente son melanocíticas, que eso es la excepción a la regla, por ejemplo el peso del supernumerario, o la mastocitosis, cutánea, los lénticos solares, algunos se pueden ver también, sin embargo se pueden ver con red de pigmento, como en este caso. Entonces las imágenes, si fijan, se ven bien bonitas, o sea la estructura en la piel se ve con mucho detalle, la luz polarizada hace que se resalten estas estructuras blanquecinas que hablan del colágeno que está en la superficie de la piel. Y bueno, pasando un poco a otro tema de los vasos celulares, que es algo que nos llega a cada día, cada vez más frecuente, sobre todo en gente mayor, en lesiones sobre todo faciales, pigmentadas, que muchas veces clínicamente quizás no son tan sospechosas, pero la dermatoscopía es súper característica, de hecho la presión diagnóstica es tan alta como una radiografía como de tórax para una neumonia, o sea es súper súper preciso el diagnóstico, y si nosotros vemos estas estructuras como los que ya más o menos les había adelantado, o sea nidos de pigmento, con estas telangiectasias alborescentes, ya habla de un diagnóstico preciso de vaso celular, incluso nosotros podemos a partir de la dermatoscopía decir si es un vaso celular nodular, o si es superficial, o si es morfiforme, o sea ya hasta nos podemos imaginar un poquito de la histología, en este caso es claramente, por ejemplo, un vaso celular superficial pigmentado, entonces según eso hasta yo les puedo quizás indicar un tratamiento preliminar, o sea previo a derivar al paciente con iniquimod, por ejemplo, sin necesidad quizás de esperar, sobre todo pacientes que están en Angaroa, que están lejos, ¿cierto?, que pueden demorar quizás mucho tiempo la confirmación diagnóstica, se les puede indicar un tratamiento mientras tanto. Esto también es claramente un vaso celular nodular, que es una lesión que tiene estructuras bien características, diagnósticas, entonces a lo que yo voy es que la dermatoscopía claramente nos llegó a apoyar el diagnóstico, a hacer un diagnóstico temprano de lesiones, no solamente melanoma, como ya les estoy mostrando acá, para el vaso celular es súper específica, hay criterios bien estudiados, todas estas lesiones que les estoy mostrando ahora son estructuras que son clásicas de vaso celular, que si se fijan clínicamente, si nos llega esta fotografía, la verdad es que es muy difícil para un dermatólogo decir, esto es un vaso celular, puede ser un eczema numular, puede ser una placa dermítica, sin embargo, al ver esta dermatoscopía con esta estructura en rueda de carro, o sea, es un vaso celular de libro, no es otra cosa. Ya se fijan, aquí lo mismo, esta lesión histológica, o sea, dermatoscópicamente se ve como un vaso celular y no otra cosa, sin embargo, clínicamente, si me mandan una fotografía de esta lesión, puede ser cualquier cosa, o sea, perfectamente se puede confundir con un melanoma o con otra cosa. En fin, estas son más imágenes de dermatoscopía de vaso celular. Con respecto al espino celular, también tiene varios criterios dermatoscópicos que están bien estudiados, y aquí es súper importante que tengan, ojalá, ojo en que la imagen esté bien tomada también, para que nosotros podamos ver vasos sanguíneos, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de poder ver con la imagen que nos mandan. Los vasos sanguíneos y las escamas blancas. En general, esto se logra capturar de forma mucho más efectiva, como yo les mencionaba, sacando un poquito las escamas, por lo tanto, si limpian con alcohol, se puede ver de esta forma. Si no limpian con alcohol y toman la fotografía de inmediato, se va a ver toda la superficie blanca, porque el espino celular, o como el nombre también lo dice, es escamoso, tiende a formar escamas en la superficie de la piel. Por lo tanto, si no logramos sacar esas escamas, no vamos a lograr ver de esta forma este espino celular in situ, en que se ven vasos glomerulares, se similan un poquito como a los vasos que se ven en el riñón. Y aquí también se ven una estructura que se ve como una úlcera central, con unas estructuras que se llaman círculos blancos. Esos círculos blancos también son específicos de lesiones queratinosantes, sobre todo de espino celular. Por lo tanto, si yo veo esta imagen, les voy a decir de inmediato, esto es un espino celular bien diferenciado, mándenlo urgente, o esto es una enfermedad de Pauwen, mándenlo en un tiempo quizás no tan urgente, porque esto es un cáncer in situ que está recién partiendo. Y ya cuando veo vasos más polimorfos ya significa que es un espino celular que está invadiendo, sobre todo cuando tiene úlcera. En el caso de las queratosis actínicas, que clínicamente muchas veces no son tan notorias, o sea, si me mandan una fotografía a un paciente que tiene, no sé si se acuerdan de las queratosis actínicas, que son lesiones que se palpan como una lesión escamosa, sobre todo gente añosa, pasada los 60, 50 años, en que tienen muchos fotodaños y que se palpan como una especie como de superficie áspera al tacto. Pero al apoyar el dermatoscopio, hay criterios súper específicos también para definir si es que son una queratosis actínicas solamente o si son ya un espino celular. Por lo tanto, el diagnóstico también se puede apoyar para este tipo de lesiones. Y ya cuando están pasando una enfermedad de Pauwen, que es un espino celular que ya es in situ, que está pasándose a ser una lesión un poquito más invasora, también tiene criterios bien específicos en que se pueden ver pigmentados o no pigmentados. Ahora, nuestro gran diagnóstico, que recibimos mucho, ¿cierto?, por tele dermatoscopía y muchas veces la imagen no es tan útil como sí lo va a hacer la dermatoscopía, es la queratosis borreica. Se fija, la presión diagnóstica clínica no es muy alta, sin embargo, con dermatoscopía es muchísimo más alto. Y eso es debido a que nosotros vemos estructuras que clínicamente son imperceptibles, ya como estos pseudoquistes de milim, que son estas zonas blanquitas. Son una especie de estructura que se llama como cerebiformes, si se fijan, que se ven como criptas y surcos en la superficie. Eso es bien clásico de una criatosis borreica. Acá también se ven que pueden tener, como yo les decía, una especie como de pseudo-red de pigmento, que hace sospechar también y se ve como un borde apolillado. Y también otro criterio son estos vasos en horquilla, que son vasos que se ven así como que tienen un loop, una especie como de halo blanquicino. Entonces, si sumamos todos esos criterios, el diagnóstico es bien claro de una queratosis borreica y muchas veces quizás nos van a necesitar una derivación. O sea, yo imagino un paciente que está en la punta del cerro o el paciente que está en Isla Pascua o pacientes que les da susto venir al hospital, sobre todo ahora en pandemia, la verdad es que les podemos resolver el problema de inmediato en el consultorio si es que nos mandan una buena imagen apoyada con dermatoscopía. O sea, nosotros podemos hacer de inmediato el diagnóstico de la queratosis borreica. O peor aún, el paciente que pasó hace poco en un consultorio que mandaron una imagen de un paciente que no decía muy bien la historia, pero era una imagen que parecía una queratosis borreica y por lo tanto el colega, menos mal puso que se lo sacara en el consultorio con Shane, sin embargo salió un melanoma invasor y que era transectado. Entonces, ese caso, por ejemplo, se podría haber evitado con una imagen dermatoscópica porque nosotros podríamos haber visto estructuras que claramente descartaban una queratosis borreica y que nos orientaban a hacer un melanoma invasor. Por lo tanto, eso ojalá nunca nos pase y tocamos madera porque la verdad es que todos nos podemos equivocar, pero la dermatoscopía yo creo que llegó para quedarse y para apoyar el diagnóstico no solamente de ustedes, sino de nosotros que estamos haciendo telehermatología. Aquí entonces se ven otros criterios también de queratosis borreica. Voy a avanzar más o menos rápido porque yo les puse muchas imágenes para que ojalá vean también la calidad de la imagen que se puede lograr con este tipo de equipo. Eso será como lo ideal. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que se escuche en un micrófono. ¿No? Bueno, en el caso de las lesiones vasculares, nosotros podemos ver de forma súper clara la diferencia, por ejemplo, entre un granuloma biogénico, angioqueratoma, angioma septiginoso, o los clásicos angiomas rubí o punto rubí. Ya aquí se ve, por ejemplo, la diferencia entre una angioma rubí o una lesión que está trombosada, pero que también es una angioma. Ya que muchas veces esto puede simular un melanoma, ya porque se ven de un color bien negruzco que puede asustarse. Fijan, esta lesión clínicamente parece melanoma de libro, sin embargo, al verla con la dermatoscopía, vemos lagunas, vemos estructuras trombosadas que la verdad es que ya nos bajan un poquito el umbral de incertidumbre y de sospecha del melanoma y vemos que en realidad es solamente un angioqueratoma trombosado. Aquí se ve esta lesión vascular en una guaguita, que también se ve claramente como es una angioma de la infancia al apoyar la dermatoscopía, que muchas veces quizás pueden confundir estas lesiones con otro tipo de lesiones vasculares. En el caso de los granulomas telangiectásicos, granulomas piógenos, también es importante la dermatoscopía porque muchas veces estos pueden simular un melanoma. De hecho, nosotros en angioma rubí vemos que se ven estas estructuras con tabique, una zona rojiza, pero en el melanoma se pueden ver igual, pero nosotros podemos ver restos de pigmento en el borde. Y eso clínicamente no se ve y en la dermatoscopía nosotros lo podemos ver. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, lo podemos poner en urgencia, porque puede ser un melanoma invasor, que si no lo vemos en plazo de una o dos semanas, esto ya va a estar dando metástasis a otro lado. Por lo tanto, le podemos dar prioridad. Entonces, bueno, como ya les había avanzado también, los vasos no solamente orientan también a la escreatosis borreica, en el caso de estos vasos de norquilla, sino que también en otro tipo de vasos, los boluscos, los hematofibromas, por lo tanto, es importante tratar de tomar una buena fotografía. Y para eso, tip importante, es tratar de no presionar la zona para que no se vayan a opacar los vasos. Ahora, menos mal que esto no tiene un lente de apoyo, por lo tanto, jamás se va a presionar, digamos. Ahora, en este caso, quizás más que el gel, es más útil el pasar un poquito de alcohol, porque si ponen el gel, quizás va a taparse esta zona con el gel. Así que es mejor utilizar quizás el alcohol para limpiarse las manos, el alcohol en spray. Siempre, bueno, en este caso tenemos la luz polarizada, ya que si ven, es bien sencillo, porque se enciende y se apaga y directamente está como luz polarizada, no tienen que estar haciendo ningún tipo de cambio. Y es importante como tomar atención en que ojalá sea bien enfocada la fotografía para que nosotros podamos ver la morfología y la distribución de los vasos sanguíneos y más o menos qué tipo de vasos sanguíneos nosotros podemos ver, porque según el tipo de vasculatura, nosotros ya podemos llegar a un tipo de diagnóstico. Aquí les voy a dar unos ejemplos, por ejemplo. Ya, por ejemplo, la queratosis actínica se ve en patrón en fresa. Quizás esta foto no está muy buena. Aquí se ve mejor, ya que se ve como una zona, como una pseudo red roja o patrón en frutilla, se llama, porque se ven como estos vasitos blancos que van interrumpiendo esta zona roja. Esto es típico de queratosis actínica, que ya cuando está un poquito más hiperqueratósica se ve esa masa de queratina central. Y ahí se ven también estos como puntitos blancos saliendo de las salidas foliculares. Estos son típicos de queratosis actínica. En el caso de Bowen, ya les había mencionado que se ven también vasos más globululares, pero sin embargo, si se ven ya vasos más polimorfos, puede ser un espino celular más invasor. En el caso del queratocantoma, que es un tumor de tipo espino celular, ya se ven estas estructuras que rodean una masa de queratina central y que se ven unos vasos que son como en coronas y demás, que son de la ejectasia más larga o a veces vasos de norquilla que van rodeando esta zona central. Aquí se ve otro tipo de ejemplo de vasos en corona, pero que se ven en el caso de la hiperplasia sebacea, que si se fijan, quizás puede simular a un tipo de vaso celular cuando uno lo ve de lejos, pero al verlo con dermatoscopía es bien clásico de lesión benigna. En este caso, nosotros podemos también evitar que un paciente venga para acá por sospecha de un vaso celular al verlo con la dermatoscopía y descartamos. Entonces, estos son los criterios específicos de melanoma. Nosotros si vemos red atípica, que es esta malla que no se ve así como ordenadita, si nosotros vemos estos tricks o proyecciones asimétricas o red negativa, que era lo que yo les decía, como estas estructuras blancas que se manejan como una red, pero que es más blanca, también es melanoma. Aquí se ve otra red blanca o red inversa. Estructuras blanquecinas, que son estas líneas blancas, eso también tiene que orientar hacia melanoma. Aquí se ve más claro, ya, melanoma. Los dots atípicos, que son estos como glóbulos, que no están distribuidos en forma asimétrica, sino que en solamente ciertas zonas del lunar, también tienen que hacer sospechar un melanoma. Blotch excéntrico, o estas manchas de pigmento excéntrico, también son criterios de melanoma. El velo azul blanquecino, ya que como les mencionaba, son criterios de melanoma más invasor. Aquí se ven estructuras blancas, más el blotch blanquecino, se ven proyecciones asimétricas, este tiene casi todos los criterios de melanoma. Aquí también se ven estructuras en radiación, que son estructuras que son planas, se fijan, son planas, y que se ve como un punteado, como color pimienta, con esta estructura, como un velo más blanco. Y estructuras poligonales, ya que se ven como estas estructuras que tienden a formar como unas líneas, se fijan como marcadas. Esto también es como el melanoma en zona fotodañada, que puede ser en la espalda o en la cara. Y también vasos atípicos, que muchas veces estas parecen ser lesiones que son quizás no tan sospechosas clínicamente, pero un nódulo, por ejemplo, rosado, pero que nosotros vemos vasos que no son como todos ordenaditos, puede ser un melanoma amelanótico, que esto es como nuestro gran desafío para los dermatólogos, pero que muchas veces lesión nueva, rosada, pápula rosada, que nosotros vemos la hematoscopía de esto, es un signo de alarma que tenemos que observar de inmediato. Entonces, hay una especie de método para médicos generales que se llama el método de tres puntos que permite de forma fácil para ustedes sospechar que están viendo un melanoma. Y es tan simple como ver la simetría, o sea, cortarlo en forma imaginaria en cuatro e ir buscando las diferencias entre los cuadrantes. Si fijan, este cuadrante con este cuadrante no se parecen, este cuadrante con este cuadrante tampoco. Entonces, ya tiene uno de los criterios positivos. Lo otro es la presencia de un retículo pigmentado atípico, que es esta malla, ¿cierto? Este retículo pigmentado, pero que si fijan se pierde, ya no está como en toda la lesión. Por lo tanto, ya es un retículo pigmentado que es atípico. Y lo otro es que si ya ven estructuras blanco-azuladas, o sea, cualquier color blanco o cualquier zona azulada dentro de la lesión, tiene que hacerlo sospechar de algo sospechoso de melanoma. O sea, todo lunar que tenga este tipo de estructuras, cualquiera de estas tres, se deriva de inmediato, urgente con dermatoscopía. ¿Ok? Ahora, obviamente no todos los melanomas son muy fáciles de encontrar, sobre todo los que están recién partiendo. Y hay también melanomas que son, por ejemplo, faciales, que también son difíciles incluso para los dermatólogos de diagnosticar. Ahora también aquí nosotros vemos algunos criterios. Por ejemplo, el léntico solar nosotros vemos estructuras que se parecen como, que parecen huella digital. Que son estas como especie de líneas. Sin embargo, cuando ya vemos estructuras que son asimétricas, se fijan, o color gris, sobre todo, o que está ocupándose el pigmento en la salida de los folículos. Se fijan, estas son las salidas del folículo y aquí como que se tapó el folículo, eso tiene que hacer sospechar en un melanoma. ¿Ya? Ahora, esto es bien difícil de saber, pero en general lesiones pigmentadas, asimétricas, en una persona que clínicamente se ve como una lesión más oscurita, ¿cierto? Apoyan el dermatoscopio y lo mandan, digamos. Eso es como lo importante y que ojalá nosotros podamos visualizar este tipo de estructuras con la fotografía que nos mandan para poder orientar. Aquí también se ven estructuras que son de melanoma facial que si fijan son quizás criterios que no son tan simples de ver como este círculo en círculo o semicírculo que nosotros lo vemos con la dermatoscopía, estructuras romboidales que por lo tanto con una buena fotografía con dermatoscopía nos ayuda a definirlo de mejor forma. En el caso de lesiones acrales ya les había mencionado que hay criterios que son especiales para diagnosticar melanoma acral. Uno de esos criterios es el patrón ciriliar atípico que son estas estructuras que parecen unas cirillas que parecen como una especie como hileras paralelas pero que no son hileras ordenadas tienen distintos colores incluso acá se ven como unos dots o puntos de pigmento más oscuros eso tiene que ser una lesión sospechosa de melanoma y el otro criterio de melanoma es esto que se llama patrón de la cresta en que se ve el pigmento mucho más marcado en la cresta de la unión perdón de la estructura acral más que en el surco que es la estructura blanquecina cuando nosotros vemos más pigmento en el surco descartamos de inmediato que es una lesión maligna cuando vemos patrón de la cresta decimos cresta esto hay que sacarlo de inmediato porque puede ser un melanoma ahora hay algunas lesiones que tienen cresta por ejemplo esto que es una hemorragia subcórnea ya que es lo típico que nosotros vemos en los deportistas por ejemplo hay gente que usa zapatos nuevos por ejemplo más depretados y que les aparece y está como en la historia de trauma y que clínicamente quizás es muy difícil de diferenciar se ven de lejos muy parecidos y puede ser una lesión súper sospechosa pero nosotros al ver este color un poquito más rojizo e incluso si nosotros tenemos el antecedente que ustedes por ejemplo le rasparon como se ve en este caso con una un bisturí una hojita de bisturí y sacan que sale como con sangre ya eso también nos orienta o que se desprende y se limpia con el bisturí y eso nos orienta también a que puede ser una hemorragia subcórnea aquí se ve otro patrón maligno en que se ve esta pigmentación que es como difusa y regular como manchado un pigmento tan ordenadito también es de melanoma entonces como ya les había mencionado la hematoscopía no solamente es útil para el diagnóstico de tumores o de lesiones puntuales sino que también tiene evidencia de un diagnóstico de lesiones inflamatorias sistémicas de alopecia como todas estas lesiones inflamatorias por eso es que el apoyo del dermatoscopio en todo tipo de patologías que quieran derivar para nosotros va a ser útil aquí yo les voy a dar algunos ejemplos incluso para enfermedades también infecciosas como las micosis las infecciones por posible VPH moluscos en este caso también se ve un paciente con prurito realizado de larga data en que se ven estas lesiones pero si nosotros vemos esto que se ve como una especie como de cabecita como de boomerang con el surco acarino ya es una sarna de libro ya esto se puede ver con dermatoscopía ya y eso lo digo también para ustedes para que lo aprovechen quizás en el consultorio y ustedes mismos le saquen provecho y le saquen el jugo a esta herramienta que es bastante útil ya en el caso en el caso por ejemplo de pacientes que tienen placas pruriginosas que nos llegan también derivadas desde el consultorio por fotografía muchas veces la fotografía clínica no nos va a ayudar mucho sin embargo si apoyamos el dermatoscopio aquí se ven estas estructuras que se llaman estrias de WICAM que son específicas del IKM plano y por lo tanto el diagnóstico se hace de forma inmediata en cambio si nosotros vemos esta imagen en que se ven estos vasos glomerulares distribuidos en forma ordenadita o vasos puntiformes en toda la lesión con una escama blanquecina es psoriasis también de libro por lo tanto el diagnóstico con dermatoscopía se puede hacer de forma súper sencilla aquí se ven otros tipos también de psoriasis muchas veces cuando son escamas gruesas lo que yo les recomiendo es siempre también aplicar un poquito de alcohol buscar la zona quizá donde no tiene tanta escama porque si vemos este patrón ordenadito de vasos glomerulares es psoriasis también ahora si se fijan aquí es otro paciente que también tiene unas placas dermíticas ciertos placas que pueden picar sin embargo cuando vemos estas escamas o costras amarillentas con vasos glomerulares agrupados en clusters es de dermatitis en cambio si vemos estas estructuras que son blanquecinas con vasos que los rodean a estas estructuras blanquecinas es un líquen plano por lo tanto también lesiones que clínicamente quizá no son muy distintas a la dermatoscopía son muy muy distintas para nosotros y nosotros podemos hacer un diagnóstico dermatoscópico de patologías no solamente de tumores aquí se ven otro tipo de patologías que también según la distribución de los vasos sanguíneos vamos a ir viendo distintos diagnósticos en la psoriasis en la dermatitis en el líquen plano y también la distribución de las escamas nos va a orientar por ejemplo algo bien típico que se está viendo mucho ahora también por COVID es la pitiriasis rosada en que se ve un collarete de escamativo que quizás clínicamente es muy difícil de diferenciar por ejemplo de una psoriasis de una dermatitis pero si ustedes apoyan con la fotografía la dermatoscopía que no necesariamente tiene que ser con alcohol porque aquí se bota la escama entonces bueno quizás tomar más de una fotografía para elegir quizás la mejor o si mandan más fotografía de repente también es de ayuda a mandarla con y sin escama porque así podemos ver bien este collarete de escamativo que es esta especie como estructura redondita que rodea a la lesión rosada y eso es clásico de pitiriasis rosada y en general la pitiriasis rosada también se ve como un rosado más palio amarillento a diferencia de la psoriasis que se ve como un rojo menos intenso y la dermatitis que se ve un rojo un poquito más intenso entonces como les decía clínicamente la psoriasis también de la dermatitis es muy difícil de diferenciar pero en la dermatoscopía también vemos harta diferencia como aquí se ve de estos vasos glomerulares en toda la lesión con escamas blancas en cambio aquí escamas amarillentas con vasos no tan ordenaditos sino que más agrupados aquí se ven otros ejemplos de estrias de Wicam en líquiam plano y pitiriasis rosada en que se ve esta estructura rosadita pálida con el collar de escamativo aquí se ve mucho más claro la zona de eczema en un paciente que quizás clínicamente es difícil de diferenciar de un paciente con psoriasis se fijan que se ven estas costras amarillentas entonces clínicamente quizás son muy parecidos pero la dermatoscopía es harta de la diferencia y hay patologías más raras también como la pitiriasis rudra pilaris pero que también clínicamente se ve muy parecida por ejemplo a una psoriasis pero que la dermatoscopía es súper distinta se fijan se ven estas estructuras como ovales amarillentas con unos vasitos sanguíneos que la rodean en cambio la psoriasis como ya les había mencionado también tiene un criterio dermatoscópico bien característico aquí se ven otro ejemplo de un niquem plano que muchas veces muy parecido clínicamente a una pitiriasis rosada que en este caso cierto que se ve el collarete escamatido sin embargo la diferencia a la dermatoscopía es muchísima aquí se ven entonces otro ejemplo de cómo se ve la psoriasis cómo se podría ver también un espino celular in situ un vaso celular esto como les insisto no quiero que ustedes aprendan de dermatoscopía sino que entiendan que para nosotros es súper importante que ojalá estas imágenes que nos lleguen sean ojalá lo más enfacadas posible ahora el que quiera aprender de dermatoscopía bienvenido sea y de verdad yo estoy full disponible para que puedan aprender hay hartos estudios hartos trabajos de cómo se ha logrado a través de la dermatoscopía en australes sobre todo en países que tienen una prevalencia altísima de cáncer de piel como los médicos generales han ayudado al diagnóstico temprano del melanoma ahora también enfermedad granulosa de la piel tiene criterios específicos ya en que se ve este como color amarillento y con vasos ramificados como en este caso ya en que podemos diagnosticar fácilmente una sarcoidosis o lupus vulgar necobidosis y lo podemos diferenciar de algo tan sencillo y tan típico como una rosácea ya por ejemplo en este caso paciente con la cara roja o la nariz roja si nos llega a esta foto clínica la verdad es que puede ser una rosácea puede ser perfectamente este o este de acá también sin embargo cuando vemos este criterio imagen amarillenta como color de jalea de manzana se llama y eso es una sarcoidosis en cambio en el caso de la rosácea se ve solamente este eritema entonces aquí vasos poligolales más marcados con una rosácea y también nos sirve para diferenciar otro tipo de patologías por ejemplo lupus discoide que muchas veces es difícil de diferenciar de otras lesiones la dermatosis purpúrica también que son las típicas manchas en la piel en mujeres sobre todo pasado los 60 años son manchas rojizas que no desaparecen a la nitropesión claramente se ven con la dermatoscopía este tipo de lesiones ahora cara roja es difícil también o sea paciente que dice tengo la cara roja doctor me arde la cara me pica tengo escamas me han tratado con metronidazol no se me pasa o dermatitis o con no sé quito con azol no se me pasa la verdad es que a la dermatoscopía se ven muchas diferencias entre la rosácea que se ven estos vasos que se llaman poligonales que tienden como a ir rodeando las salidas foliculares versus la dermatitis borreica que se ven estas camas de color como medio amarillento sobre todo sin la aplicación del alcohol y se ven también en el lupus discoide que muchas veces puede simular una rosácea se ven estas salidas foliculares bien marcadas sobre esta zona rojiza ya por lo tanto es súper importante también que apoyen el dermatoscopio no solamente como les he mencionado hasta ahora en la charla en tumores de piel sino que en otro tipo de patología no sirve para diferenciar clínicamente lesiones que clínicamente son indiferenciables de un granoma facial una sarcoidosis facial o un demodex o una demodicosis a la dermatoscopía se ven altas diferencias aquí hasta nosotros podemos ver las colas de los demodex que son una especie de ácaro que vive en la piel y esa cosa blanquita que se ve ahí es la cola del demodex aquí también se ve otro ejemplo de cara roja como les decía esta estructura poligonal nos orienta hacia una rosácea en cambio este paciente con escamas amarillentas blanquecinas con parches más rojizos es una dermatitis borrique aquí se ve entonces la gran diferencia que hay entre uno y otro aquí también podemos ver la diferencia entre amorfea y líquen escleroso atrófico en que muchas veces también clínicamente se ven muy parecidos como una lesión atrófica de la piel que al apoyar el dermatoscopio nosotros ya podemos ver grandes diferencias y también la urticaria de la urticaria vasculítica la podemos diferenciar a la dermatoscopía o sea paciente que tiene lesión pruriginosa tipo urticarial tipo roncha apoya el dermatoscopio y nosotros podemos ver la diferencia si es que es una urticaria vasculítica que puede significar incluso la primera manifestación de un lupus y por lo tanto será algo más o menos importante a solamente una urticaria común ahora siempre lo que orienta también es la historia o sea paciente que tiene una roncha más de 24 horas es más una urticaria pulítica sobre todo si arde pero ya si clínicamente y aparte de la dermatoscopía vemos eso con mayor razón ahora pacientes con erupciones como tipo eritematos escamosa como ya les decía es súper útil la dermatoscopía porque permite diferenciar entre todo este tipo de diagnósticos al apoyar el dermatoscopio nosotros vemos esta escama en la periferia con estos vasos agrupados y esto es claramente una poroqueratosis ya que es un diagnóstico que es más o menos raro pero que clínicamente es imposible diferenciar de otras patologías y esto que se ve a simple vista quizás como una lesión que puede ser hasta pasar como una espinilla ¿cierto? lo típico que nosotros vemos también en niños o lesiones genitales en el caso de adultos a la dermatoscopía se ven estas estructuras lobulares blanquecinas que son típicas de un molusco contagioso que se ven con este eritema ya por lo tanto el molusco es bien fácil de diferenciar también de verrugas que muchas veces es quizás clínicamente difícil de diferenciar pero con la dermatoscopía se ve bien claro el molusco con estas estructuras blanquecinas rodeadas de estos vasos sanguíneos aquí también se ve otro ejemplo que muchas veces no se ven tan claros los vasos pero si esta estructura polilobular en cambio las verrugas se pueden ver de esta forma con estas estructuras que se ven como vasos trombosados se llaman con esta masa de queratina que lo típico en la zona plantar es que interrumpe la línea de la huella digital por lo tanto es una masa que interrumpe que lo habitual es que la planta también duele que parece como que le estuviera clavando algo cierto y que con la dermatoscopía es bien característico ya que muchas veces sirve también de diferenciar de los queratomas por ejemplo que es algo bastante frecuente ver y también se pueden ver estas estructuras filiformes se llaman solitorias estructuras que son como verrugas genitales como tipo coliflor en que se ve esta estructura digitiforme entonces siempre importante para ustedes como tipo o sea lesión rosada nueva lesión azul nueva o muy oscura siempre registrarla lesión asimétrica siempre registrarla lesiones pigmentadas en las palmas plantas en uñas también siempre es importante registrarla y lesiones que también el paciente nos está diciendo que tuvo cambio que tuvo molestias también deben registrarla y derivarlas con dermatoscopía eso no sé si hay alguna duda yo creo que tenemos quizás un poco de tiempo yo sé que fue un poquito largo quizás bastante información pero me interesa saber el feedback de ustedes qué les parece y qué inquietudes tienen con respecto a la aplicación de la dermatoscopía para las futuras consultas que tengan por telehermatología con nosotros abro la palabra no sé si está ahí el doctor Gatica que quizás quiera decir algo voy a dejar de compartir para que nos veamos todas las caras hola hola ¿se escucha? sí bueno aprovecho de de felicitarte Sebastián contarle a todos que el doctor Sebastián es un capo reconocido a nivel nacional también e internacional en cuanto al manejo de la dermatoscopía es un tremendo aporte en Chile para la dermatoscopía y que hoy día les esté dando este barniz y les quiera yo creo que aquí lo importante también es transmitirle a ustedes chiquillos que el doctor Andriani aquí les dio un barniz de las cosas que son importantes para los dermatólogos a la hora de entender esas imágenes que ustedes les van a mandar no es la idea que ustedes se aprendan la dermatoscopía pero sí es importante que ustedes la valoren porque para nosotros de verdad es un tremendo aporte que ustedes nos puedan mandar esas buenas fotos que hoy día el doctor les dio todos los tips para tomarla créanme que no es fácil no es fácil nosotros mismos cuando tomamos fotos dermatoscópicas muchas veces para nuestras clases para nuestros pacientes para nuestro seguimiento se hace súper difícil y a veces uno dice pucha que tomé mala la foto y después al siguiente paciente se motiva para poder tomar de mejor forma la foto es difícil tomar buenas fotos si no sabemos qué es lo que estamos buscando por eso el doctor Andriani hoy día les explicaba muchos patrones muchas cosas que son importantes de fijarse porque a veces uno por la pega por la presión asistencial toma la foto y dice ya con esto cumplí pero en el fondo una foto mal tomada puede hasta hacernos hacer un mal diagnóstico también entonces por eso creo que era súper importante aprovechar la expertise del doctor Andriani que hoy día muy claramente y sucintamente les mostró mucha información esta presentación que ha grabado por si alguno quiere hacer algún repaso el doctor ahí les dejó algunas recomendaciones para buscar en bibliografía pero tómenlo como eso como una herramienta para que ustedes puedan apoyar a sus pacientes a resolver de mejor manera la patología dermatológica así que nuevamente doctor Andriani muchas gracias y aprovecho también de agradecer la coordinación de las chiquillas ahí del servicio de salud que siempre están muy preocupadas y muy motivadas para que esto siga resultando muy bien perfecto mira aquí Simón puso algo en el chat que dice que sería aprender la técnica el correcto uso del hematoscopio y cómo tomar la foto buena calidad sí mira en general es súper importante lo que decía el doctor Gatica en general siempre lo que yo he dicho es que la práctica es ser maestro digamos que es algo clásico por eso es que la idea es que aprovechen la hematoscopía ya que tienen el equipo en sus centros médicos y probablemente con el paso del tiempo y tratando de ver todo lo que les llegue de consultas de piel con el dermatoscopio van a ir familiarizándose con el equipo y como bien dice también el doctor Gatica muchas veces hasta para nosotros es difícil de tomar la fotografía buena digamos sin embargo con el paso del tiempo se dan cuenta que en realidad es algo que no es tan complejo de aprender este equipo en particular está hecho para pacientes o sea ni siquiera está hecho para médicos justamente para que el paciente le mande la foto al dermatólogo por lo tanto es bien sencillo de utilizar si se fijan este equipo tiene acá una alitita que permite fijarlo al teléfono con una especie de fijación que es móvil y que nosotros podemos dejarlo fijo para ajustarlo al ancho de cualquier teléfono y la idea es dejarlo ajustado frente a la cámara fotográfica y solamente es apoyarlo directo sobre la piel porque este no es con distancia sino que tiene que ser apoyo directo después de limpiar con un poquito de alcohol gel y ya con eso se puede ver la imagen dermatoscópica entonces la verdad es que este es de los equipos más sencillos de utilizar es bien fácil de manipular también se puede correr esto hacia los dos lados por lo tanto da lo mismo digamos en que lugar esté la cámara bueno y si tienen un equipo este parece que es para iPhone 7 me parece se puede dejar fijo y por lo tanto es mucho más fácil ahora este se carga directo en el puerto USB para sacarlo se aprieta solamente acá y se tracciona y con eso se puede sacar para cargar en cualquier equipo que tenga USB por lo tanto es bien fácil y esto solamente se pone de nuevo de la misma forma se presiona y queda listo entonces la verdad es que lo ideal es siempre tomar una buena foto clínica yo en general lo que siempre recomiendo y que es lo que nosotros hacemos también con nuestros pacientes que queremos hacer un registro es una fotografía en que permita saber más o menos en qué localización está a unos 40 centímetros una quizás un poquito más cercana a unos 20 centímetros o 10 centímetros y después la otra foto con dermatoscopía y como les decía esto en general sirve para todo tipo de patología cutánea no solamente para melanoma o carcinoma sino que también como vieron en la presentación para un montón de otras patologías de piel aquí no me ha dado el tiempo para mostrarle imágenes pero aquí hay un montón de tricólogos en el hospital tricólogos que se dedican sobre todo a pelo y la verdad es que está súper desarrollada también la técnica para diagnosticar y diferenciar por ejemplo una alopecia areata de una tricotinomanía o de una infección por hongo o de otras patologías inflamatorias del cuero caído como el igemplano entonces la verdad es que para eso también es muy muy útil por eso es que como servicio y como hospital mi recomendación es que ojalá toda imagen que se envíe al hospital no solamente de lesiones puntuales sino que todas nuestras teledermatologías ojalá las manden apoyadas con el dermatoscopio para que nosotros podamos también ir evaluando de mejor forma y con una foto que va a ser más estandarizada que la foto clínica y muchas veces es difícil de estandarizar en cambio la foto dermatoscópica siempre va a ser la misma digamos porque va a estar siempre apoyado con el mismo equipo con una luz polarizada que permite para nosotros los dermatólogos ver bien estas estructuras que les mencioné vale no sé si alguien quiere comentar algo más o no sé si Simón quedó más o menos claro la técnica de cómo se toma la imagen doctor Andriani muy buena la presentación agradecemos este 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 espacio este tiempo yo sé que era harta información igual pero lo general se se entiende la idea es que yo entendí no sé si está el doctor Gatica que se iba a hacer una capacitación en terreno yo no sé si eso va a ser así con los pacientes nosotros ya coordinamos con el doctor Hurtado que es el jefe de servicio para que realicemos consultoría la consultoría significa que ojalá sobre todo partamos con los lugares donde ya hayan recibido los equipos nos puedan juntar algunos pacientes para que los veamos en terreno con ustedes les enseñemos a utilizar de mejor forma también como tomar buenas fotografías con el dermatoscopio y quizás veamos también esos pacientes para resolverlos en situ y así podemos también ayudarles a resolver dudas más técnicas quizás con respecto al dermatoscopio y ojalá como les decía mi intención es que tengamos dermatoscopio en toda la red para que podamos ir limpiando un poquito nuestra lista espera que por ahora menos mal como hospital no tenemos tanto pero yo sé que hay muchos centros que están bien alejados y que el traslado de pacientes es súper complejo y sobre todo mientras se prolongue la pandemia o quizás después vengan otros problemas más es súper importante que podamos resolver los problemas en forma alejada digamos a distancia como ya está súper comprobado en la literatura como ya llevan no sé si ustedes lo revisan en Sevilla ya llevan más de 10 años con tele dermatoscopía apoyando todas las teleconsultas y la verdad es que tienen unos resultados con números increíbles en que solamente ven casos muy muy puntuales no es tampoco la idea sobrecargarlos de trabajo ustedes sino que simplemente también es la idea de ir limpiando un poco las dudas y también filtrar un poco los pacientes que realmente requieren una atención presencial de aquellos que quizás se pueden resolver de forma solamente en atención primaria entonces nosotros nos quedamos con la tarea de coordinar el tema de la consultoría a lo mejor empezar por los centros que tienen más listas de espera ahí lo vemos con el departamento de gestión de hospitales con el estadística y coordinamos con la atención primaria creo que el doctor gatica dijo que quedó grabada la presentación ya en hospital digital probablemente sería la vía de si o sea yo les puedo compartir si quieren también el link para que la puedan descargar es bien pesada entonces yo creo que habría que subirla al google drive y ahí compartirles el link pero quizás también es útil tener el video porque muchas veces es difícil de quizás entenderla sin explicación yo les voy a mandar el link después para que la tengan a mano la presentación con el video del doctor Andrani entiendo que no se pudieron conectar todos los consultorios hay algunos que lo van a ver en diferido entonces la idea es que el video que de alguna forma es disponible para los que no pudieron conectarse Angaroa por ejemplo Angaroa lo van a ver si pues estamos entonces muy agradecidos y si no hay alguna otra consulta lo damos por finalizada y estamos en contacto porque esto está empezando está empezando este trabajo así que muchas gracias muy agradecidos a todos ustedes y que bueno que por fin pudimos concretar esto que la verdad es que era un pendiente que teníamos como servicio imagínense dos años que tenían guardados estos equipos así que gracias Marisol también por fin poder coordinar María Paz ahí está trabajando María Paz ahí es la encargada de la subvención que quedó hasta ahora así que así que qué bueno que ya lo estamos por fin poniendo en muchas gracias gracias muy bien chao chao